Hizo unas canciones muy hermosas acompañadas por el deterioro jugular. Esta canción es de él. Quiero pedirles un gran aplauso porque vino desde Mérida para apoyarnos. Él es Floriberto Sánchez Sánchez. Esta dice sí. Él es el compositor. Es mi corazón, mi señor, que te he cantado dulces melodías de amor. En tu abituada solo me gustaba su pasión, mas no lo amas y te oíte, dice adiós, ser tu señor, que descuidas y te oíte. Y se ha cansado de gritar la melodía. Y que cada luna, cada sol, con un lenguaje de amor, le ofreció. Ya se cansó de la misión de tus caprichos. Se va a bendir mi señor, ya vislumbra un nuevo amor, para formar tu río. De Mérida para el mundo. Y se ha cansado de gritar la melodía. Y se ha cansado de gritar la melodía. Que cada luna, cada sol, con un lenguaje de amor, de ofrecido, se liberó de la prisión, de tus caprichos. Se va de ti, mi riceño, ya vislumbro un nuevo amor, para formar su nido.